Seis plantas de Miltoniopsis top. Para mí son de las plantas más especiales que hay hoy en Alma del Bosque. Espero que vengas a visitar en este momento Alma del Bosque. Vas a encontrar una floración de Miltoniopsis impresionante que si vienes vas a quedar muy contento. ¿Por qué estas seis plantas te las puse al frente? El cual te quiero explicar el por qué son plantas tan especiales. ¿Por qué son plantas que ameritan que estén en este pedestal mostrándotelas con todo el gusto? Empecemos por esta Miltoniopsis. Yo me voy a acercar planta por planta para que la vean. A ver, que miren estas flores detalladas lentamente. Son plantas donde la flor es muy redonda, muy ancho su labelo. Los pétalos y sépalos son muy anchos y muy redondos. Donde hace un espectáculo esta floración, con flores de gran tamaño. Es una flor, una Miltoniopsis vexilaria tipo, como el color que debe tener o el que tienen la mayoría de las Miltoniopsis. Bella planta, espectacular planta. Ahora me voy a ir para una Miltoniopsis vexilaria oscura. No de tan buenas formas como las que tenía la otra, porque aquí me faltaría que los pétalos y sépalos fueran más paraditos. Más así. Pero es una planta que tiene un color de sus pétalos y sépalos muy oscuro, mucho más oscuro que la Miltoniopsis vexilaria tipo que les mostré ahora. Ahora les voy a mostrar la Miltoniopsis vexilaria carolina o cuasi alba. Cuasi alba es casi alba, tiene un rosado por alguna parte. ¿Qué tiene de bonita esta planta? Es una planta muy bien formada, es muy redonda. Sus pétalos y sépalos son muy parados. En su gran mayoría, este centro amarillo es espectacular. Y miren que la flor individual es una flor muy redonda, de muy buena calidad. Las Miltoniopsis vexilaria carolina no son fáciles su cultivo y tener plantas con esta forma no es fácil y pueden ser medio plantas únicas de la calidad que tienen este tipo de plantas, Miltoniopsis vexilaria carolina. Ahora me voy a ir a la otra Miltoniopsis vexilaria tipo, pero un poco más clara. Aquí vemos una mayor floración de la planta, que es una planta, las floraciones más normales, digámoslo así, un poco, una planta de muy buena forma, digámoslo así, vemos esta flor de muy buena forma, donde tenemos los pétalos y sépalos casi todos muy paraditos. Y tenemos una planta con excelente floración para el tipo de materia tan pequeño. Y faltan las dos reinas de la corona. Ahora vamos a ver una de las mamacitas, para mí, de las plantas más especiales que hoy tengo en el mal bosque. Es un placer mostrarte esta belleza de espécimen. Miltoniopsis vexilaria leucoglosa, donde vemos los pétalos y sépalos rosados, y el labelo blanco, con unas formas impresionantes. Un labelo grande, ancho, una flor muy redonda, una disposición de la vara floral perfecta. Miremos esta otra también, perfecta. Deja ver todas las flores. Es una planta que, la verdad, es una planta que estoy muy orgulloso, y es una planta que quiero reproducir bastante, porque formas como esta Miltoniopsis vexilaria no es fácil, no es fácil conseguirlas y tenerlas. Es un espectáculo de espécimen, el cual se los quería mostrar, y está buscando la disculpa de mostrarle cómo mostramos estas plantas a ustedes, y ustedes que realmente vale la pena mostrar este espectáculo. Y la reina, la mamá, la reina de la corona, es esta chiquitica, que es para mí la mamá de los pollitos. Mire, esta Miltoniopsis vexilaria oscura, un color sublime, unas formas de sus pétalos y sépalos perfectos, un color del labelo impresionante. Es una planta que tiene una inflorescencia perfecta. Yo diría que, para mí, es la mamá de los pollitos, para mí es la planta que hay que sacar semilla de ella, es una planta que vale la pena tenerla, vale la pena conocerla, y como dice el cuento, arrodillarse y ver esta perfección de planta. Es impresionante, es perfecta, su tamaño, su forma, los pétalos y sépalos, el color, es espectacular. Esta planta, sí o sí, nos tenemos que ir a sacarle semillas para que más personas puedan tener en la vida plantas de esta calidad, porque vale la pena tenerlas. Acordémonos que las Miltoniopsis vexilarias son colombianas, están reportadas en Colombia y en Ecuador, pero yo diría que es casi endémica colombiana, porque es una planta que se encuentra, yo la he visto, incito, en Ituango, la hemos visto en la cordillera occidental, vertiente oriental, la hemos visto también, principalmente por esas dos partes. en Cali, también la hemos visto por los farallones de Cali, por allá. Entonces, es una planta que prácticamente es colombiana, se encuentra entre los 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar, aquí es perfecto donde estamos, y de verdad, si tienes el clima, si tienes el lugar de cultivar estas Miltoniopsis, anímate, porque son súper agradecidas, florecen súper bien, y ¿por qué les mostré esto? Para que sepan que no es un solo colorcito el que hay, hay muchos colores en las Miltoniopsis, y uno puede tener muchas variedades, y muchas formas de colores, y de formas, para que tengas una gran colección. Bueno, amigos, espero que te haya emocionado, que te haya gustado este video, espero que se lo entregues, o lo remandes a todos tus amigos, vuélvete embajador de Alma del Bosque, quiero que, si quieres aprender de Miltoniopsis, en la plataforma Alma del Bosque, www.almadelbosque.com, aprenderás todos los tips importantes, del manejo de las Miltoniopsis, cómo se partan, cómo se resiembra, cuándo se resiembra, a qué profundidad se resiembra, cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, cuál es la temperatura, cuál es la humedad relativa, cómo se abona, todo lo que quieras, lo tenemos en las clases, para que tú aprendas a manejarlas, que realmente vale la pena, y es una bendición ver floraciones como estas. Espero que te haya gustado, hasta pronto.